Un saludo a todas las personas que en este momento sintonizan la señal de BPITV. Nosotros nos encontramos en la comunidad de Bebedero, específicamente en el municipio de Sucre, Cumaná, junto a vecinos de las zonas quienes han emprendido acciones de protesta y pronunciamiento ante el desbordamiento de aguas residuales y la falla en otros servicios públicos de la zona, como el alumbrado público. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes coloquen la denuncia entre nuestro medio de comunicación. Por favor, se identifique y parte de la denuncia que nos va a realizar el día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi amor, mi nombre es Zulay Lista. Yo soy habitante de aquí de la urbanización Bebedero, Manzana 3. Bueno, estamos por aquí porque el alumbrado está fatal. Tenemos más de cinco años sin alumbrado público, una cuarta parte del sector de Bebedero. Hace un día vinieron, el año pasado, hace dos años vinieron a poner los bombillos. Esos bombillos duraron tres días nada más. Enseguida se quemaron. De ahí no han venido más, ni hemos pasado cartas y todo eso, que es un cable. Le mandamos a poner cable directo para dentro de las casas, donde prenden y apaguen. Enseguida se quemaron los bombillos. Esto es una oscuridad horrible. Los que salen a trabajar siempre han sido atracados. A mí me han hecho correr cuando salgo, porque yo trabajo en el hospital, en la subdirección del hospital. Y me han hecho correr de aquí hasta la entrada de Bebedero, porque ya para acá, para el puente no puedo agarrar, porque esta es otra boca de lobo. Como verás, la plaza de aquí hasta ahí abajo es una boca de lobo. Las aguas negras, esto es horrible. Esto es que ya uno no lo aguanta, tanto al mediodía, cuando uno va a almorzar, esa es de donde es los gusanos. Hemos tenido que muchas personas, cuatro o cinco personas, ponernos de acuerdo para limpiar las alcantarillas, estas cosas. Mira cómo está, ya las limpiamos la semana pasada. Esta semana mira cómo vuelve a amanecer. Esto es horrible, horrible. El asfaltado, pasamos cartas también para un asfaltado de tres y la avenida C3, estacionamiento y la avenida 1. Y tampoco nos han dado respuesta los que nos dicen que no hay bacheo, no hay pintura. Queremos hacer una jornada de la Virgen del Valle, que es el 8 de este mes. Y tampoco, bueno, ya esto se perdió, ya esto se acabó. Ya aquí no se puede hacer más nada. Uno está tomando uno mismo por su cuenta las cosas de la limpieza y todo eso, porque si no, a nosotros mismos cuando apercatemos nos van a comer los gusanos, porque ya no aguantamos esta situación. ¿Hay enfermedades de paludismo? Sí, hay enfermedades de paludismo y dengue. Paludismo y dengue con paludismo, que es el más grave, pues el más grave de todos. Y cómo hacemos los medicamentos, cuando uno los busca no los consigue. Y si los consigue, un 80, 90 y bacheaqueado es peor. ¿Podría comentarle a la audiencia de BPITV sobre el funcionamiento de los otros servicios públicos acá en la zona? Por ejemplo, el servicio de las cajas CLAP, el gas doméstico. Bueno, sobre el gas doméstico sí, está puntual cada 15 días. Y sobre la bolsa del CLAP, bueno, ya tenemos dos meses que nos dejaron sin nada. Dos meses, ya tenemos dos meses atrasados. Antier nos vendieron la bolsa y el fin de semana nos vendieron lo que llaman la carne, un combo de un kilo de carne, muy bueno también. Pero nos tienen dos bolsas atrasadas. Ya nos tienen ya dos meses que no nos vendieron. Siempre se iba el mes y no vendían el primero. Entonces nos decían que esa era la bolsa del mes pasado y así iban. Bien, es parte de la información que nosotros manejamos hasta este momento. Desde la comunidad de Bebedero, quienes vecinos han denunciado la irregularidad en los servicios públicos, además del desbordamiento de las aguas residuales. Desde Cumaná, Estado Sucre, para BPI TV, Ariana Agres.